¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar rápidamente el proceso de la instalación de unos amortiguadores para elevar el cofre, los famosos hood lifts. ¿Cuáles son? Son estas cosas que ves aquí, son, parecen amortiguadores de cajuela trasera, de hecho en algunas ocasiones yo he utilizado esos amortiguadores de las escotillas traseras, de las tapas traseras para adaptarlos en la parte frontal en el cofre. Realmente estos son de aplicación directa y son para un cofre de una camioneta, en este caso son para una Honda CR-V. El propietario los adquirió en una plataforma en Amazon y me los trajo aquí el taller para que se los instalamos. Realmente el kit viene bien completo, viene con su manual de instalación que pues está bien raro, yo ahorita con una lupa le estuve viendo dónde ponerlos y hasta ahí porque no tiene ningún proceso. Pero realmente si tú compras un kit como este que tengo acá, que es de aplicación directa, no vas a tener ninguna complicación en la instalación, son instalaciones que son realmente sencillas. Pero esta instalación también puede aplicar como un tutorial por si tú le quieres adaptar algunos a un cofre de un automóvil para el que no encuentres una aplicación directa como esta. Por ejemplo aquí en el taller le he adaptado a varios modelos al que no existe una aplicación como esta en el mercado. Yo agarro, voy y compro unos amortiguadores comúnmente de cajuela y los adapto en el cofre para poder elevar el cofre. ¿Cuál es su función? Simplemente es elevar el cofre sin necesidad de la varilla. Hoy te voy a mostrar lo que consta el kit, comúnmente los materiales que tendrías que comprar tú para hacer alguna adaptación y te voy a mostrar el proceso de la instalación ahí en la camioneta. Pues aquí te muestro lo que incorpora el kit de instalación para estos amortiguadores para elevar el cofre de la camioneta de la CR-V. Pues primero trae los dos amortiguadores, los dos pistones neumáticos, estos están fabricados a base de, están presurizados a gas. Y pues por este lado puedes ver algunos accesorios que son para su instalación. Es bien importante que si tú vas a instalar unos amortiguadores de estos o los vas a adaptar en tu coche, consigas esta especie como de bolitas. Yo les llamo rótulas porque parecen prácticamente una rodilla. Estas las puedes conseguir en alguna casa del tornillo o ahí en los deshuesaderos. En los deshuesaderos puedes buscar los amortiguadores traseros de un Chevy, por ejemplo, y compra estas bolitas. Y eso los puedes adaptar en tu coche. Aquí pues trae unas rondanas, trae unas basecitas que vamos a fijar para sujetar una de estas bolitas para que puedan sostener los amortiguadores y funcionen en el cofre. Vuelvo a repetir, aquí tiene el manual de instalación, pero pues la verdad está bien raro. Yo no le vi mucho, aquí le estuve viendo con una lupa. Lo único que me ayudó fue a ver en dónde los vamos a poner, aquí en esta parte y aquí en esta parte de acá. Pues ya he adaptado varios de estos, realmente no es una instalación muy difícil y ahorita te voy a mostrar algunos pasos para poder colocarlos. Aquí tenemos el habitáculo del motor donde vamos a instalar los amortiguadores de la CR-V y ahí en el manual de instalación dice que una de las bases, la que parece ángulo, la vamos a fijar en este tornillo que es de la base del amortiguador. Aquí va a ir a una fija y el otro, la otra rótula, la vamos a fijar en el agujero donde entra esta grapa. Obviamente tenemos que botar primero esta grapa y quitar esta tuerca de acá para poder colocar las bases, que es lo que vamos a hacer ahorita. La primera pieza que vamos a colocar es esta base en forma de ángulo que incorpora el kit. Esta va fija en esta tuerca de aquí del amortiguador, la vamos a quitar. Y vamos a colocar la base, colocamos nuevamente la tuerca. La orientamos muy bien, puede quedar en ángulo recto y apretamos nuevamente la tuerca de la base del amortiguador. Ya queda colocada la primera, la primer base que van a sujetar los hoodlips. Ya que quedó fija la base, el kit incorpora cuatro piezas como estas, yo les digo rótulas. Una de ellas va aquí, viene con una rondana y su tuerca, para que la puedas colocar bien a la base negra que acabamos de fijar. Primero la apretamos con la mano y la apretamos muy bien. Ahí está. Debe de quedar bien apretada. Y así es como debe de lucir, ya terminada de montar esta base. Para colocar la segunda pieza, vamos a retirar esta grapa que está acá. Con un boto de grapas retiramos y en el agujero de la grapa, ahí vamos a meter la otra rótula. Para colocar ese soporte, utilizamos esta especie de varilla que el kit incorpora, para que lo metas por la parte de atrás, algo así, algo así parecido. Y por la parte de enfrente, metes la rótula con la rondana y prácticamente la aprietas. Entonces, esta piececita incorpora aquí una tuerca latinas. Digo, sí cuesta un poquito de trabajo, por eso este paso me lo brinqué un poquito, pero es realmente así lo vas a instalar. También, si no incorpora, si tu kit no incorpora esto, lo vas a adaptar y quieres fijar una tuerca en un lugar así medio difícil, puedes utilizar un tornillo, un imán de los extensibles, le pones en la punta a la tuerca y así te vas a sujetar la tuerca para poder fijar estas piezas en la parte superior del cofre. Aquí ya nos quedó perfectamente fija. Ahorita vamos a repetir este mismo proceso de instalar esta pieza y esta otra pieza, pero ahora, de aquel lado. Ya una vez terminado de instalar los cuatro soportes, colocamos los amortiguadores. Pues ya que quedaron las bases montadas, es turno de colocar los amortiguadores. Si te fijas, en esta parte tiene la terminación plana y en esta otra parte la terminación tiene como una curvatura, como una inclinación. Esta parte inclinada va en el lado del cofre. Y esta parte plana pues va en este de aquí. Esto simplemente los empujas así y entran a presión. Y en la parte de arriba también entran a presión. Ahí se nota. Y aquí ya los podemos ver perfectamente colocados ambos amortiguadores para elevar el cofre. Aquí está la varilla que sujetaba originalmente el cofre. Yo comúnmente se la retiro, pero en esta ocasión el propietario me dijo que se la dejara. Y está bien, para alguna emergencia, cualquier cosa, pues ahí no nos estorba. Y pues ahora ya lo único que tienes que hacer es probarlos. Vamos a cerrarle. Pero siempre fíjate que no hay herramientas. Y ahí ya quedaron instalados estos amortiguadores para esta bonita CR-V. Esta es una aplicación directa. Directa quiere decir que no tienes que hacer ninguna modificación para instalar este tipo de productos. Pero, ¿qué pasa cuando pues es un automóvil para el que no existen este tipo de aplicaciones? Pues puedes comprar algunos amortiguadores de cofre como estos que son universales. Y simplemente vas a buscar por ejemplo en algunos carros tienen aquí los agujeros o los tornillos que sujetan las bisagras del cofre en estas partes. Pues ahí puedes introducir este tipo de rótulas. Las puedes poner en esta parte y puedes fijar el amortiguador aquí y obviamente vas a buscar un punto de fijación en esta parte. Al final del video te voy a mostrar varias fotos de algunas instalaciones que hemos hecho de amortiguadores de cofre para diferentes autos. Aquí en el canal tengo un video en donde instalamos unos para un TIDA me parece y para algunos otros automóviles. Pero al final del video como te digo te voy a poner algunas fotos de algunas instalaciones que hemos hecho de este tipo de accesorios. Espero que haya gustado el video y ya sabes puede ser una adaptación con amortiguadores ya sea de serie como estos estos son amortiguadores de cofre pues vendo aquí en el taller y los puedes encontrar en diversas plataformas. Estos los compraron en una plataforma como Amazon pero estos los puedes encontrar en varios lados solamente pon amortiguadores para cofre o pon Hoodlifts H-O-H-W-O-L-I-F-T Hoodlifts y son para levantar el cofre. Espero te haya gustado el video que te haya servido para darte una idea de cómo los puedes instalar y ya sabes por aquí te esperamos suscríbete al canal y dale like a nuestro trabajo. Ahí nos vemos. ¡Gracias!